Bien caliente Pero que entérate que bien caliente Debe de estar la rumba cuando se menea esa mujer Cuando ella pasa con su curva peligrosa, sí señor Se quedarán todos encantados porque es la reina del bebé Y es la más hermosa inspiración Oye, como siempre Riquidú, cambiando estilo Sabes que mi historia no cambia Que sabroso, que feliz fiesta yo me la gozo Ay, mira que entra la reina del bebé Pero que curvas tiene esa mujer Que sabroso, que feliz fiesta yo me la gozo Vacilo por aquí, vacilo por allá Con esa negra yo no paro de gozar Que sabroso, que feliz fiesta yo me la gozo Pa' que se prenda la fiesta, yo tengo mi estilo Bien diferente Que sabroso, que feliz fiesta yo me la gozo Te preguntan por mí, diles que yo me fui Que estoy gozando en la subruzal del cielo Que que, ya tú sabes como es Oye, que que Mamacita Recuerda donas y patricia Que que rico Que disfrutarlo ahí en la playa de Bontomo Digo, si yo donde quiera que yo esté Sigo dando mi reflejo La fiesta donde sea me la gozo cuando quiero Y sigo improvisándole canciones a la mujer y al amor Y a la chica más famosa de la disco Como el aguillo sencillo Caral y rumba Esta que tumba Caral y rumba Esta que tumba Sabrosa trompeta, Lidier Ese es el trombón del Verdaza Verosca En tarima no bebo a mi hermano En tarima no bebo a mi hermano Pero si, en tarima no bebo a mi hermano Que Trust es el trombón del Verde Ya tú, en tarima no bebo a mi hermano Y a la chica más famosa Y a la chica más famosa Y a la chica más famosa Que Jesús tiene que comprar CC por Antarctica Films Argentina